El norte sus mcdonalds, basquetbol y rock and roll sus dobles sus madonas y el abdomen de estalón intelectuales de bronceado, eruditos de supermercado tienen todo pero nada lo han pagado con 18 eres un niño para un trago en algún bar pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar viva vietnam y que viva forescom viva Wall Street y que viva Donald Trump viva el 7-Eleven nariz y usan jajaja en los bolsillos viajan con jajaja para entender la situación este juez del planeta que lanza una invitación no a tu marido y ganarás reputación las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que un error y si la deuda externa nos rojo la primavera al mundo la geografía se acabaron las fronteras si el norte fuera el sur serían los siux los marginados ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado marco sería el rambo mexicano y sindicra por la manchu de mis paisanos rigan sería somoza fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street y el che haría hamburguesas al estilo doble bin los yanquis de mojados a Tijuana y las falsas de Miami a La Habana si el norte fuera el sur seríamos igual o tal vez un poco peor con las malvinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia y un Simón Bolívar rompiendo su secreto ahí les va el 187 fuera los yanquis por decreto las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que un error y si la deuda externa nos rojo la primavera al mundo la geografía se acabaron las fronteras las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que un error y si la deuda externa nos rojo la primavera al mundo la geografía se acabaron las fronteras si el norte fuera el sur sería la misma porquería yo cantaría un rap y esta canción no existiría y aquí los sueños de mi bandera y aquí la deuda Ife